Un mensaje de paz es lo que buscan los alumnos de la Universidad Pedagógica de Nogales a través de su participación en obras de teatro, cantos, poemas y otras intervenciones que llevaron a cabo enfocadas a todo esto, y que además las publicarán en las distintas redes sociales para acaparar la atención del mayor número de personas. Un mensaje de paz para todos Nogales, y no solamente para Nogales, sino también para todo el país y para el mundo entero. Queremos que la gente sepa que donde hay paz siempre va a haber prosperidad, va a haber tranquilidad, que nuestros hijos, nuestros parientes, todas las personas en general necesitan y necesitamos la paz. Aparte ellos van a demostrarlo por carteles, hicieron carteles, hicieron mensajitos ahí, y con una obra de teatro, un sketch, van a representar lo que es la no violencia. Durante el festival, en donde se incluyeron a decenas de alumnos, se presentaron pancartas, mantas, anuncios y escritos que quieren ir mucho más allá de una simple actividad. Que toda la gente los vea, pero también que se quede con el mensaje de paz y de no violencia, dentro y fuera de los hogares, en las calles y cualquier lugar donde exista una persona. No es solo entre nosotros, queremos que este mensaje se capte en el grupo y se difunda, además en la familia, en las amistades, en todo nuestro entorno. Queremos no solo llevar el mensaje a todo Nogales, lo vamos a subir a las redes, que se dé cuenta a la gente de que estamos haciendo algo más que lamentarnos por la inseguridad en la que vivimos, por la violencia que sufrimos todos los días. Entonces, estamos tratando de una manera positiva de llevar nuestro mensaje de paz. La obra de teatro fue de las más ovacionadas porque no hubo palabras, sino movimientos y mímica que, claro, dejaron ese mensaje sobre la importancia de la paz y de la tranquilidad. Con imágenes de Carlos Reyes. Para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix. Gracias. 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 Gracias.